Segunda caravana migrante que sale de Honduras en apenas 48 horas. Este es mucho más grande y partió de madrugada también desde San Pedro Sula, con más de 3 mil personas en busca de un futuro mejor, pero con muchas dificultades en el camino. Cristian Rodríguez nos tiene el reporte. Salieron de madrugada aún a oscuras desde la terminal de autobuses de San Pedro Sula convocados a través de las redes sociales. Son miles de hombres, mujeres y niños que ante la falta de oportunidades deciden realizar este peligroso viaje en busca de un mejor futuro. Un trabajo aquí no lo tenemos. Ya las personas aquí que tienen 32 años, les cierran las puertas debidamente, completos. Nosotros por eso es que buscamos otros sueños. Rápidamente avanzaron por la carretera del occidente del país donde se les hizo de día. Muchos recibieron ayuda de buenos samaritanos que los dejaron subir a sus vehículos. Otros encomendaron a Dios para que los acompañara en el camino. Sabemos que es un camino arreglioso y dejamos todo atrás, pero sabemos verdad de que Dios va con nosotros. El endurecimiento de las restricciones en los puestos fronterizos no logra frenar el éxodo de hondureños. Un grupo de migrantes de la caravana anterior que salió el pasado miércoles desde Honduras logró ingresar a Guatemala por puntos ciegos en la frontera, pero fueron detenidos por las autoridades y retornados a su país. Y aún está por verse qué tan dura será la política migratoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Pero la situación en Honduras, sobre todo tras el paso de los huracanes Eta y Iota hace meses, obliga a muchos a tomar esta decisión aún en contra de su voluntad. Perdimos la casa y todo, hermano, no hay nada aquí. El gobierno no da trabajo tampoco, soy estudiado y no da trabajo el gobierno. Nada logra disuadir a todos estos migrantes que buscan un futuro mejor lejos de su país, ya que la falta de oportunidades en Honduras los obligó a tomar esta drástica decisión, que para bien o para mal cambiará sus vidas para siempre. En Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo. Y preocupa mucho ver a toda esta concentración de gente cuando se está sabiendo que ya en el mundo dos millones de personas han muerto por el COVID-19. Ojalá que se puedan cuidar mejor. La salida de esta gran caravana desde Honduras preocupa también a los migrantes que llevan meses varados en Tapachula en el Estado mexicano de Chiapas, esperando una vía legal para quedarse en México, pero temiendo también la deportación. Mientras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene previsto un gran despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala para contener la llegada de esta caravana.